acercándose, vean la nueva zona segura ya estamos, estamos, estamos ven, ven, ven arriba hay gente acá donde yo estoy si, Abel, Abel, no hay que irnos no hay que irnos, que se agarren si, que se agarren entre ellos, retrocede, retrocede retrocede, retrocede, que se agarren entre ellos si, si, si ¿Alexander, dónde estás tú? para el otro lado yo estoy acá al costado acá te he marcado gente acá hay gente no, 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 no si, el gas se va acá arriba Alexander, pásame tu plata para traerlo allá no, no, no no, no, no es nomás, es nomás, es nomás ya está, ya está y sale, si sale, te van a ver los que están acá, están chequeando acá la tienda está a la izquierda no, si lo traemos si lo traemos pero hay que matar estos dos que están acá porque están chequeando, están pasa y pasa, pasa y pasa van a ver Luis, tú chequea atrás ya, 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 yo chequea atrás chequea para atrás y acá van a salir estos juegones el desastre reubicando zona segura y un solo quedan cinco ya, ya jefe, no más que es clara, que es ahí no, que es ahí no te mueras ya, 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 ya cubre, cubre, cubre está arriba, está arriba arriba en el cerro no sé, no sé dónde mierda me va a decir hijo de puta no lo he visto el gas se está aproximando no lo veo, no lo veo arriba, arriba, arriba arriba el mío, arriba el mío, arriba el mío, apunten arriba el mío aguante, 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 aguante faltan cuatro todavía no, que se mire está más puesta está muy bien está muy bien póngale, póngale buen trabajo se muere ¡mátenle! no te regales no te regales ¿dónde? 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 está acá arriba, está acá arriba va a tener que venir va a tener que venir va a tener que venir es joven, lo pongo en serio, lo pongo en serio muerto bien, carajo jajajaja jajajaja nosotros sí, ah lo distraje, ah, lo distraje, Luis sí sí, sí, sí salió por ti buena, Luis buena, buena ahora que va a decir este rey, lo que es este da un foto con manco jajajaja jajajajaja jajajajaja sí, vos te reanimaste el toque también buena, buena oh, el sobrado lo traíamos a Yan, ¿no? sobrado lo traíamos a Yan, ¿no? grábalo, grábalo ya, ya, ya no, pero traelo a Yan que acabas donde estaba tú y el otro porque no sabían que están ahí ah, sí, también bien, bien sí, ah estaba dedicado para Lalo te mata cero pa'l gordo Lalo espera, espera, espera espera, espera, espera